Pasamos turno nuevamente, hay que mamarse a la gente, hay que mamar, a ver, mierda, creo que me expliqué mal aquí, me comuniqué muy mal, no hay que mamársela a nadie, simplemente hay que joderse. Puta, casi la cago. Estamos nuevamente donde lo dejamos en el episodio anterior y tenemos varios problemitas que tenemos que resolver. Primero, es que estamos recibiendo un chantaje, se rumorea que este hombre trabaja en tu contra y que prepara su próximo movimiento. ¿Qué hacemos? ¿A callarle con dinero o ignorarlo? Si lo acabemos con dinero, perdemos 1.500 y un punto de influencia para nosotros. La influencia es bastante importante aquí en este Total War por el hecho de que influye bastante como las otras personas te miren a ti. Pero si lo ignoramos, vamos a reducir la influencia de todas maneras y va a ser como 2 por 6 turnos en total. Ah, y esta persona... Ah, y tienes rasgo, consejo o venganza. Yo creo que lo mejor es darle dinero. Ok, le damos dinero. Pero segunda cosa, el segundo problema que tenemos y es que estamos en negativo 30 de comida. Lo que nos está bajando 2 puntos de orden público y estamos en el horno. Hay que subir la comida. ¿Qué pasa? Que las construcciones que tengo aquí de comida están mejorándose poco a poco. Por algún motivo. Se demoran un montón. No entiendo, no me acuerdo en el juego cómo carajo era que teníamos que hacer para que se mejoraran más rápido las construcciones. Debe ser algo en la tecnología. Déjame ver. Comunidad, industria. No, no, no. No creo ni que exista eso, la verdad. No creo ni que exista eso, gente. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a seguir nosotros en lo nuestro. Tenemos un... Bueno, dos personas ya con baja lealtad. ¿Por qué he ganado? Ya esto empieza a ser problema porque empiezan a hacer cosas en contra de nosotros. Y es que tienen más influencia... Influenza... Influ... Mierda. ¡Apúscan! Más influencia que nosotros. Tenemos 6. Y no podemos celebrar una fiesta para subirnos la influencia. Va. Estamos mal, eh. Estamos mal. Deberíamos reventar algún... Algún... Raybear o algo así. Yo creo que eso nos puede subir la influencia un poco, gente. No, pero ¿por qué carajo no podemos reventar a estos? O sea... Mira, bro. Esto es una pendejada, hermano. Mira todo lo que nos manda a hacer para asediar esa ciudad ahí. Lo ideal, para ser sincero, lo ideal sería declararles la paz a estos dos. Por lo menos a este. A ver si podemos. Tratado de paz e insultante. Váganse a tomar por culo. Y estos de aquí. Tres cuartos de lo mismo. No podemos declarar la paz y no podemos demostrarle que estamos flojos tampoco. Pasamos turno nuevamente. Hay que mamarse a la gente. Hay que mamar... A ver. Mierda, creo que me expliqué mal aquí. Me comuniqué muy mal. No hay que mamársela a nadie. Simplemente hay que joderse. Puta, casi la cago. Ok, mejor dicho. A veces trato de hablar como no hablo y me sale mal. Ok, buen ejército. Tienen estos locos por acá, por la frontera. Están moviendo muy, 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 muy buen ejército. Lo ideal sería no enfrentarnos en el campo abierto. Doblin le declara la guerra a la hijin. Desarrollo, perfecto. Mejoramos ya. Muy bien. Mejoramos una tecnología. Y como no tenemos más ninguna otra desbloqueada, tenemos que seguir mejorando esta ranura. Ok, ¿qué me interesa más? Ok, vamos a irnos por este campo para desbloquear ya a los Berserker y todo eso. Que eso nos va a ayudar bastante en la infantería. Ok. Y vamos a ver si nos podemos mover. Pero es que hay que andar con cautela. Hay que andar con cautela porque no quiero enfrentarme a un enemigo de repente. ¿Y estos locos cuántos soldados tienen aquí? No creo que tengan mucho. Buah, sí tienen, sí tienen, sí tienen, sí tienen. Sí tienen y bastante. Lo que tienen son tres lanceros. Y aquí tenemos dos hachas, dos arqueros. Uf, está difícil la cosa. Tenemos cien soldados a menos que un ataque nocturno. Tres cuartos de lo mismo. No me conviene, no me conviene. Nos retiramos gente. Uy, carajo, ahora no nos podemos mover. Mierda. Aquí nos puede salir mal la cosa. Espero que el barco de ellos no venga para acá. Y ahí está, efectivamente. Mierda, 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 mierda. No, 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 no. Fuck. Esto lo perdemos a... Pero, ¿y cómo nos podemos mover? Uf, nos salvamos gente. Uy, Dios mío. Logramos retroceder y parece que no le alcanzó. Parece que no le alcanzó gente el movimiento. Y por eso dejaron, no nos atacaron. Buah, ya ven, se venía ya la primera batalla perdida. Ojo con eso. Patrulla. No, uf, uf. Ok, sí, vamos a ponernos para acá. Y con estos locos vamos a ponernos en quita para protegernos. De hecho, vamos a ponernos un poco más para acá. Ahí entramos, ¿no? Ahí está, perfecto. En caso de que este ataque nos protegemos entre nosotros. Sería ideal, la verdad. Uf, nos salvamos ahí por los pelos, gente. Por los pelos nos salvamos ahí. Ya tenemos... Uy, no hizo tanto como yo pensaba, ¿eh? No mejoró tanto el problema de la comida como yo pensaba. Igual tenemos que soltar a un ejército de... De alguna manera. Algunos de estos locos igual los tenemos que soltar, gente. Y es que no tenemos nada de suministro para estar afuera. Aquí abajo se puede ver la cantidad de suministro que tenemos. Y estamos perdiendo mucho suministro. Va a tocar soltar una unidad, ¿eh? Voy a soltar a esta. Vaya, aún así estamos perdiendo. Voy a tocar soltar a la otra. Ok. Me voy a tocar soltar a la otra. No hay problema. Cosas que pasen. Perfecto. Ya estamos en positivo ya. Muy bien. Esto de la comida es una hija putada aquí en este juego. Pero no importa. Pasamos turno nuevamente. Uf, no hay ninguna batalla en este juego, en esta partida. No jodas, cabrón. A ver qué carajo hace el enemigo, bro. Uy, están atacando. Este tipo es tonto. Este tipo es tonto o qué? Ok. Hay un gran problema y es que yo no sé cómo carajo pelearme en el mar. Pero lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Ok. Lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Ojalá. Ojalá y no la líe. Ojalá no la líe y perdamos. Pero aquí viene la batalla naval. En el juego de tronos de Britania. Deberíamos estar bien porque somos malditos vikingos, ¿sabes? Deberíamos estar bastante bien. De hecho, miren los barcos vikingos. Qué pinta tienen, gente. Son una pasada. Creo que la lluvia no va a dejar que ustedes vean bien. Pero miren esto. Miren qué belleza. Esta es la unidad del rey. No. Esta no es la unidad del rey. ¿La unidad del rey cuál es? A ver si lo vemos por aquí. ¿Dónde carajo este pendejo? No lo veo, ¿eh? Rey. Ah, miren aquí. Miren el rey aquí escondidito, gente. Miren el rey aquí escondidito. Disculpen. Me encanta ver al rey en estos huevos. Ok. ¿Dónde están viniendo nuestros aliados? Por la derecha. Perfecto. Vamos más o menos a acercarnos a ellos. Vamos a dejar los arqueros atrás. Perfecto. Y a los demás botes. Por aquí. Ahí está. Perfecto. Los arqueros. ¿Podemos poner para que sean escaramuzas? No. Uy, está bebiendo. No importa. Joder. ¿Y esta cantidad de barcos, hermano? Ok, ok. Retrocedemos un poquitico. Uy, no pensé que hubieran tantos barcos, ¿eh? Está complicada la cosa, gente. Está complicada la cosa. Ok, aquí tenemos nuestros otros barcos. Déjame hacer un grupo para los arqueros. Y llevad un poquitico atrás. Llevad en atrás, vale. Lo que quiero. Uf, va a estar complicada esta batalla. Yo no sé pelear. Nunca he sabido cómo utilizar los barcos en este juego. En este y en ningún otro. Nunca he sabido cómo se utilizan los barcos, gente. Porque soy así. Porque soy así, gente. Los cabrones se están chocando entre ellos. No te puedo creer. Claro que no, ¿eh? Eso sería muy de tonto. Ok, están cayendo en la trampa. Nos están atacando. Y eso es lo que nosotros queremos que os hagan. Porque los vamos a... Bajo o menos como acá, Corralal. ¿Y esta alquero qué está haciendo? Porque estos dos arqueros... Tienen que venir para acá, cabrones. Y esta aquí. Estoy tenso, ¿eh? Estoy bastante tenso. Déjame ver qué tienen esta gente aquí. Esta es una unidad muy buena. Esta también. Son muy buenas esas unidades, la verdad. Vamos a empezar a movernos, gente. Vamos a empezar a movernos. No, 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 no. Este, para acá. Y este más bien para acá. Y este vamos a ponerlo por aquí. Perfecto. Estos dos que se mueven por acá. Oye, dije que estos dos. Que se mueven por aquí. Los arqueros. Que se queden más bien por atrás. Perfecto. No, 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 no. Este que venga por acá. Y estos dos que vengan para acá. Ya empezamos a perder la batalla. Mierda, 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 mierda. Estoy cagadísimo, gente. Estoy cagadísimo, gente. Ey, ey, ey. ¿Y este por qué nos están asediando aquí? No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Perfecto, perfecto. Estamos más o menos perdiendo. La verdad. Estoy muy nervioso, cabrones. ¿Cómo que nuestros guerreros ya no quieren luchar ya, cabrones? Se acaba de empezar la cosa. Ahí me estoy metiendo en tremenda candela. Ahí me metí en tremenda candela. Necesitamos apoyar a esta gente aquí, eh. Estos que ayudan acá. Estos aquí. En teoría este lo deberíamos de ganar bastante fácil, la verdad. Uf. Vamos, 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 cabrones, vamos. Perfecto. Este lo ganamos. Muy bien. Este que venga por aquí y este que se va a apoyar para acá. Y estos tres cuartos de lo mismo. Está complicado esto, eh. ¿Qué barco es ese? Ah, este de aquí. Ok. A ver cómo se ve la batalla. Ah, estos ya perdieron ya. Estos perdieron los muy pendejitos. Ok. Uf, estos están a punto de romperse, eh. Ah, que abordaron a los nuestros aquí. Uy, qué locura, eh. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada, gente. Bro, bro, bro. Caquen aquí, caquen aquí. Caquen ahí, ahí. Perfecto. Ey, ey, ey. Este barco, este barco. Mierda, mierda, mierda. No me he dado cuenta de ese barco. Coño. Ok, este. Terminen con estos de acá. Y estos que van a ayudar aquí. Perfecto. Buah, no entiendo qué está pasando, la verdad. Eh, capitán, capitán general. Ah, general no puede tirar nada. Este lobo está aguantando como un camión, bro. Bueno, estamos nosotros mejor que ellos, la verdad. Incluso me atrevo. Ey, estamos perdiendo soldados aquí. Estos que revienten acá. Perfecto. Me escucha bien, ¿verdad? Porque estoy hablando como una vocecita. Estoy hablando con voz muy pendeja. Estoy hablando muy bajito, bro, del miedo que tengo. No sé si se me entiende bien cuando va a hablar. Pero bueno, estamos ganando. Perdemos unos cuantos soldados, pero acabamos de reventar al enemigo. Y creo que al reventarlo, a no ser que la... A no ser que el enemigo simplemente saque bastantes ejércitos de la manga. Podemos reventar una de sus ciudades. Que nos viene bastante bien para la economía. Hundimos. Gente, no pueden ganarle a los vikingos en el campo. En el mar. No le pueden ganar a los vikingos en el mar. Y es que en sí, los vikingos, tú sabes. Los vikingos no tenían muy... O sea, no se fajaban tanto en el mar. Por lo que yo creo. Bueno, sí se fajaban. Mira a Rolo y Ragnar lo que hicieron. Eh, mírate para acá, mírate para acá, mírate para acá. Perfecto. Y este tres cuantos es lo mismo. Investan a... ¿Cómo se dice eso? Investan. Investir. Tienen... Ni idea de cómo se dice eso, la verdad. Perfecto. Perfecto. Ataquen este barco que queda aquí. Todos ataquen este barco que queda aquí. Muy bien. Muy bien. No, no, de hecho. Mierda, necesitamos ayudar aquí atrás, eh. Estos son los arqueros, sí. Porque es este barco que ataca aquí al general enemigo. ¿Y estos por qué se van? A ver cómo está esto aquí, los generales. El general se está yendo. ¡Qué cabrón! Nuestros hombres huyen como cobardes. Esta aquí está aguantando como un animal también, eh, gente. A ver cómo está la batalla aquí. ¿Cómo era que se ponía la camarita? Que no me acuerdo. Buah, no sé cómo poner la cámara, loco. No tienen cámara esta gente. Bueno, miren ahí. Miren ahí en corto mientras... Uf, es que... Son muy buenos soldados, eh. Oh, ya entiendo. Ok, ok, ok. Los están reventando porque mis otras... Mis otras... Mis otras tropas no están enfrentando a ellos. No están llegando hasta ahí. Y a ver aquí que es donde están los dos generales. Hay que tener cuidado con nuestro rey, eh. ¿Dónde carajo está nuestro rey? El cabrón que se queda atrás en el barco. ¿Dónde está nuestro rey? Ok, déjame prestar la atención a... Mira. No, 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 no. ¿Qué hice? Déjame prestar la atención aquí a la batalla. Porque... Me estoy perdiendo un poco, la verdad. Bro, y estos de aquí, ¿por qué carajo aguantan tanto, hermano? No sé por qué carajo me están aguantando tanto. Mira, me están reventando a los lanceros. Ok, ¿dónde carajo está el rey? Mira, 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 aquí está el rey, aquí está el rey, aquí está el rey. Ahí está. El rey invirtió. Mira, 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 mira cómo saltan, mira cómo saltan, mira cómo saltan. Uh, el general... El general enemigo muerto. Perfecto. Bueno, creo que la apoyamos al hecho mejor, pero como les dije, gente... Dios, quemamos el barco para carajo. ¡Vamos! Ok. Uf, victoria. Mierda, que tenso. Perdimos bastantes soldados, eh. Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Pero matamos a su rey. Eres general enemigo, lo matamos. Let's go, gente. Ok, aquí sí me voy a quedar, aunque tenemos los soldados de bastante buen nivel ya. Pero aquí sí me voy a quedar con un poco de soldados. Los necesitamos ahora para la batalla que se viene. Ok. ¿Y qué quiero hacer, gente? No sé si, no sé si esta batalla le sube... Uh. Fuerte influencia en Eriu. Todas las facciones menores de rey del más vikingos serán basados de Dublin. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así se hace bien? Consideraciones espirituales. ¿Qué le ganas es? Dublin se anexiona brega. Muy bien, eso ya lo vimos ya. El camino está bloqueado, declaraciones de guerra, no interesan mucho. Ok, quiero enfocarme en contraatacar. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero que todo, vamos a eliminar a esta gente de acá. Vamos a ponerlo por aquí. Y con esto rematamos. Perfecto. Ahí estamos. Defensivo. Verde la menor cantidad de soldados posible. Muy bien. Y seguimos... Seguimos restableciéndonos. Aunque no tenemos mucho... No tenemos mucho... ¿Cómo se llama esto? No tenemos mucho... Mucho... Ah. Hay que volver, señores. Hay que volver. Hay que volver porque no tenemos mucho... ¿Cómo se dice esa mierda? Mucho suministro no tenemos. Ay, no te puedo creer que no podemos subir. Uy, esa es mala. Estamos perdiendo soldados porque tenemos... Tenemos muy poco suministro. Ok. Quieto. Aquí todo me interesa. Es gobernador o general? O es general. Muy bien. Ah, este es mi príncipe. O sea, este es mi hijo. No sé qué ponerle. Sí, vamos a poner esto para que tenga las unidades más rápido. Me sirve ese. Y Eric, que soy yo. Vamos a ponerle... Tres cuantos de lo mismo. Ahí está. Los dos que tienen el ejército que se recuperen bastante fácil. ¿Cómo está la lealtad con estos pendejos? Wow, está en uno, brother. Está en uno la lealtad. Vamos a tratar de garantizar lealtad con ellos. A ver si nos sale bien. Esto puede salir bien o mal al coste de dinero. Éxito leve. Ok. Bueno, le podemos pasar. Pagar algo, mejor dicho. Darle las gracias públicamente. Y vamos a hacer eso. Aún así tiene dos. Pero es que es mejor que estén dos a que estén uno. La verdad. Ya. Ok, estos dos lo tienen en dos. Perfecto. El punto es que tenemos muy baja la influencia, gente. Porque aquí, como pueden ver, la lealtad... Bueno, no sé por qué carajo la tienen ya. No sé por qué carajo tienen la lealtad... La lealtad tan... ¿Cómo se llama esto? Tan alta. También tan baja, mejor dicho. Pero bueno, no importa. Vamos a ver si podemos mejorar alguna construcción. Cosa que dudo. Porque... Gastamos nuestro dinero en los pendejos estos. Ok. No podemos hacerlo. No podemos reventar al enemigo. Porque simplemente no podemos mantener el ejército. Así que se salvan por ahora. Se salvan por ahora. Nos trató de reventar en el mar. Y le fue bastante mal. Al pendejo. No supo cómo... Cómo contrarrestarnos. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado. Y estoy pensando, gente, en... Bueno, es que me serviría bastante tener dos ejércitos de más o menos 10 unidades cada uno. Para ir reviviendo por todo... Por todo... Por todo... Por todo de noctumbre. Bueno, Inglaterra. No sé dónde carajo. Creo que esto es... Gale. Si más no me equivoco. Sí, están desgastando. Se lo sé. Lo sé. Ok. Entran aquí adentro. Y ustedes tres cuartos de lo mismo. Entran ahí. Y fortifíquense. Eso lo hago, señores. Para que se restablezcan. Como pueden ver, aquí estos pendejos ya. Hay un nuevo rey. Obviamente. Fortadores de Ragnarok. Esta gente son... Esta gente son de qué religión. Me interesa saber eso. Porque creo que son de las nuestras, eh. A ver. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Cómo carajo se puede ver eso? Reyes de más vikingos. Ah, son de los nuestros. ¿Por qué estamos en guerra con los vikingos como nosotros? O sea, que ellos también eran vikingos. Ok. Por eso nos hicieron tanta guerra. En el mal. Ok. Señores. Como pueden ver. Ya arreglamos el problema de la comida. Pero no vamos a parar ahí. Vamos a seguir mejorando. Y vamos a seguir... Vamos a seguir mejorando las construcciones de comida. Porque eso será lo que mejor nos salga. Uh. Heasley subió de nivel. Heasley es un buen gobernador, eh. Vamos a ponerle para que genere más dinero en las villas que tenga. Y vamos a pasar turno nuevamente. Este juego es bastante de pasar turno, señores. Y más cuando tengo dos generales aquí sin hacer nada. Lo ideal sería que se recuperaran las tropas lo antes posible. Ya tenemos bastante suministro, pero bueno. No tenemos la... No tenemos... No tenemos una comida abundante, vaya. Mientras más comida tengamos, más rápido se generan nuestros ejércitos. Pasión es destruida. Leatherboard. Ni idea cuál es esa. Y Glimrack. Ni idea tampoco. Healy, rago conseguido. Le gusta el pescado. Ok. Muy bien, Gisly. Bien por ti. Perfecto. Eh... Nueva tecnología. Más 20% de eficiencia con el escudo a la infantería con espadas y hachas. Perfecto. Muy bien. Me sirve eso. Tari, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quiero saber... Cinco turnos mucho para esperar, eh. Cinco turnos mucho, gente. Y aquí contos hay seis turnos. Es demasiado. ¿Y estos cabrones ya sacaron 10? No te puedo creer, bro. Se reproducen muy rápido los muy pendejos. Pero sí, gente. Ahora el early game va a ser mucho de mejorar las ciudades. Eso es algo, una verdad. Obligatorio, la verdad. Deberíamos mejorar aquí para tener más dinero, eh. ¿Cuándo los dos viene mejor? Ok. Esta me va el orden público menos cuatro. Y esta menos dos. Esta produce 15 de cobre. Este 10. Y este básicamente me da más dinero. Ok. Creo que voy con esta, ¿eh? Sí, voy con esa obligatoriamente. Porque también me da un porcentaje. Me quita un porcentaje de precios de construcción de edificios. Que lo necesitamos bastante ahora mismo. Lo que no sé si me afecta a la región entera. O a todo el reino. No lo sé. La verdad. Ok. Vamos a ver si podemos hacer paz con esta gente. No me interesa ahora mismo pelear contra ellos. Ok. No quieren paz. Váyanse a tomar por culo. Pero ahí. ¿Y nuestro aliado dónde carajo está? Eso es algo que yo me pregunto. Él fue el creador de la guerra. ¿Dónde carajo están estos pendejos, bro? Porque entramos en guerra por su culpa. Ok. Si le pagamos un poquitico a esto. Insultante. Bueno. Ahora sí te voy a insultar. Vete a tomar por culo, pendejo. ¿Dónde están nuestros aliados, bro? Hermano. Dame un poco de dinero. Sí. Me lo rechazaron. Me dejaron básicamente que no mendigara tanto. Eh... Guau. Ok. Establecer el objetivo bélico. Ok. Objetivo bélico, bro. El objetivo bélico es reventar esta ciudad aquí. Ok. Necesitamos unirnos. La verdad. Bueno. No te creo que ya llevo 26 minutos grabando. Voy a tener que dejar el video de hoy por aquí. Ah, fuck. Es que ya no quiero hacer los videos muy largos, gente. No quiero hacer los videos muy largos. Y ram, pam, 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 pam. Ok. Se mueven más para adentro de la tierra. Puede que estén en guerra con Dugnechtain. Y si están en guerra, en todo caso, con Dugnechtain, nos viene bastante bien. Pansión destruida. Huesmoringas. Me gustaba ese nombre. Y Mirborg también. Acertos vikingos. ¿En dónde están acertando? Están acertando. Ok. Por Wessex. Y por Isanglia. ¿Dónde es esto? Ah, no. Están acertando por Wessex y por Irlanda también. Uy, uy, uy. La cosa está malita, eh. Eh, ¿y aquí qué pasó? Dublín. Verga. Ah, los bregas. Verdad, verdad. Se anexaron estos pendejos. Ok. No es mi problema. ¿Me llevo bien con ellos? Me llevo re mal. Tampoco me importa mucho, la verdad. No es mi culpa que... Ah, mira. No, mira Dublín aquí. Dublín, están muy pendejos ustedes, eh. Vamos a hacernos partos defensivos. Intrigantes, bro. Pero si se están reventando y aún así no quieras hacer... A ver, tú tomas por culo, bro. Eres una islita ahí pequeña y tú piensas que nosotros te vamos a estar rindiendo, cabrón. A ver, tú tomas por culo. ¿Quién carajo te vas a estar rindiendo a ti cuando eres una pequeña isla? Yo te digo, a ti esta gente se pasa una vez. Ok. Seguimos aquí, bro. No me gusta que tengamos que... A ver, si yo aprieto aquí. Esto es como los otros, ¿te acuerdas? Sí. Ah, pero no se puede hacer. No importa. Uno o un ejército. Yo creo que es mejor quedarse con todos los ejércitos, yo creo. En todo caso, sí. Ok, señores. Les voy a dejar el episodio por aquí porque... Básicamente hay que restablecer los ejércitos y se está demorando bastante. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado este pequeño y corto video. Si les gustó, por favor, dejen su me gusta. Si tienen alguna pregunta, escríbanle en los comentarios. Alguna pregunta o sugerencia, mejor dicho. Escribanle en los comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de la serie de Tronos de Britania, por favor, suscríbanse al canal que me ayudaría bastante. Nos vemos la próxima gente. Bye, bye. Bye, bye. Chau. Chau.